Las bombas continúan cayendo sobre la capital de Yemen a pocos días de que comiencen las negociaciones de paz entre los rebeldes hutíes y el gobierno yemení del presidente Abdur-Rabu Mansur Hadi. En los últimos ataques llevados a cabo por la coalición liderada por Arabia Saudí que apoya a Mansur Hadi se vieron afectados varios edificios de la televisión yemení. El pasado viernes, el Enviado Especial de Naciones Unidas para el Yemen y la presidencia yemení anunciaron el reanudamiento de las conversaciones de paz. Mansur Hadi pidió que el enviado de la ONU logre un compromiso explícito de los hutíes para aplicar la resolución 2216 del Consejo de Seguridad. Esta exige la retirada de los insurgentes de todas las zonas conquistadas. Las últimas conversaciones de paz celebradas el pasado junio en Ginebra acabaron sin resultados. Hasta ahora las treguas humanitarias acordadas en Yemen han sido siempre violadas.